Desde la Dirección General de Asuntos Religiosos celebramos esta actividad ya que fortalece la vida democrática de nuestro país al abrir espacios de encuentro y diálogo entre actores del sector religioso, público y académico en un marco de respeto donde la dignidad y los derechos humanos están en el centro. Se trata de la primera feria de cuatro que se llevarán a cabo este año en diferentes estados, Puebla, Sonora, San Luis Potosí y que en colaboración con la Federación. Estas acciones fortalecen el sentido de una línea de trabajo que desde la Dirección General de Asuntos Religiosos hemos venido desarrollando a lo largo de estos primeros años de gobierno a través de la Estrategia Nacional para la promoción del respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa. Lo que hoy conmemoramos es la libertad religiosa como un derecho humano. No se trata sólo de la expresión de una garantía individual, sino del ejercicio pleno de un derecho de todas y todos, un derecho cuyo ejercicio nos ha permitido, además, avanzar en la construcción de un México mejor, pues las iglesias, y a todos nos consta, son importante aliado en la reconstrucción del tejido social y en la creación de una nueva cultura de paz. En México, el concepto de laicidad ha evolucionado y tiene connotaciones particulares para todos en cada estado del país, pero en términos generales, podemos decir que independientemente de la separación Estado-Iglesia, el Estado laico protege la libertad religiosa, la libertad de creer o no creer y la libertad en su momento de cambiar de religión. El Estado laico también protege la equidad entre los creyentes y los no creyentes. En Veracruz, estos derechos están garantizados y desde el Gobierno del Estado se trabaja día con día para garantizar un trato equitativo para todas las denominaciones religiosas que conviven en nuestra entidad.